Ya ves que no es así, lo que no es poco cuando te marchas de ti aquí En tus cartas y no vuelve a pensar en ti Y me viene escuchando a tus amigos y te sigue Que todo el mundo le estás preguntando ¿Por qué vas a hacer la noche de enterar mal amor sin ti? Ya me duele tanto que tú no estés aquí Yo no me importa lo que piensen en mí Aunque tú creas que al mundo no giras Ya ves un lobo, 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 lobo Y me llame, lobo, 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 lobo Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si a veces estás ahí Yo no estoy lobo, 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 lobo Y me dicen mis amigos que contando que yo estoy mismo sin ti Yo no recuerdo porque me guiaba yo el día Mi teléfono vuelva a tener su nombre Y me llame en mi casa que siempre me querían dar Mame, 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 mame Y me zapata ya más, ya me duele Ya me duele tanto que tú no estés aquí Yo no me importa lo que piensen en mí Aunque tú creas que al mundo no giras Y que yo estoy lobo, 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 lobo Ya no paso por tu casa, ya no llamo para ver si estás ahí Obo, lobo, 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 lobo Si me dicen mis amigos que buscado que yo solo sé ti Ya me paso la noche en pensando Si era yo que me estaba fallando Ya no tengo que estar esperando Por qué me lo canto por esta sola No he sido lo que he visto, ya me convencí Que no podía salir con ti como el espalamo Y si tú sigues con cosita yo duro por ti Dejás de ser yo te prometo estar despacio La noche se te va bailando así Ya no me duele tanto que tú no estés aquí Ya no me importa lo que piense Que mira que tú crees que el mundo no gira Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si me gustas ahí No, 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 no Si me dicen mis amigos que yo No, 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 no Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si me gustas ahí No, 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 no Ya no llamo para ver si me gustas ahí Y me dicen mis amigos que que un piado que ellos tomeos en ti ¡Suscríbete al canal!